De vuelta, que bueno que estén ahí para seguir hablando de este tema tan interesante, pero antes, ¿por qué no estás preparando este final de semana tan lindo, tan caluroso, tan bello como para irte a Rackyura? En Rackyura todavía están dispuestos algunos terrenos para que vayas y los adquieras. La mejor opción para tu nueva vida en este tiempo es Rackyura Country. Imagínate vivir en un lugar seguro hoy en día, 24 cámaras de seguridad, drenajes pruviales, cloacales subterráneos, tenidos de fibra óptica subterránea, seguridad tecnológica de punta, cables de doble, calles de doble avenida con pavimento de hormigón armado, paseos centrales con hermosos y tremendos árboles que dan frescura. Adquiri ya tu terreno en Rackyura Country. Más información 645 021 0981 405 152. Señor Roberto, ahí a tu disposición con toda la amabilidad de siempre y todas las facilidades que te dan para adquirir tu terreno en Rackyura Country. Mira, hoy de manera muy especial, Miguel y yo tenemos que mandarle un beso enorme y felicidades y éxito como siempre al matrimonio precioso de Katy y de Rey. Ellos son los papás de nuestra productora, la señorita Karen. Y bueno, te mandamos un abrazo enorme, 35 años, los firmes y adelante soldados de la fe son un ejemplo realmente que Dios los bendiga, están cumpliendo los primeros 35 años de matrimonio. Tremendo. Bueno, yo realmente, el beso es para Katy, para vos no rey, para vos un abrazo viejo, que las cosas sean claras entre nosotros. Bueno, un abrazo grande, que realmente la pasen muy bien. Volvemos a nuestro tema, éxito, éxito. ¿Cuántos quieren el éxito, no es cierto? Bueno, qué importante, manda la palabra éxito al 31.13 y vas a recibir diariamente un mensaje que te vamos a enviar para que te enfoques, para que cada día busques tu éxito personal. Éxito al 31.13. Muy bien, entramos entonces a nuestro tema. Soy un codicioso, soy una codiciosa. ¿Ha pensado en este espacio, en este ratito de tiempo que le dimos? ¿Qué nos dice Dios acerca de la codicia? A ver, ¿qué dice la palabra acerca de la codicia? Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su güey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No es cierto, la casa, la mujer, su siervo, su criada, su güey, su asno, cosa alguna. Entonces, ¿qué nos dice? Dice que no debemos codiciar cosa alguna a nuestro prójimo. Si hoy lo traemos al día de hoy, no codice, cuando dice asno, es el auto. Las cosas que hoy usamos, vos decís, ah, no, pero ese no es para hoy también. Las cosas que los demás tienen nosotros no tenemos que codiciarlas. Exactamente, nada, la mujer, nada, nada, no tenés que codiciar nada de... El hombre, el hombre. El hombre tampoco. Porque hoy en día tenemos así como un despegue, chicas, que no es nada favorable. Andamos codiciando cosas que no nos convienen. Exactamente, este tema de la codicia está solo en el Antiguo Testamento. Pareciera que no, pastor. A ver, vamos a mirar lo que dice la Palabra de Dios. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y está en la primera carta de Corintios. Quiere decir que está vigente para nosotros en este tiempo también. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Timoteo, capítulo 6. Entonces está... Quiere decir que la codicia nos puede traer mucho dolor, pastor. Sí, tremendo. Está presente y vigente en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Por eso es que no es un tema vigente, un tema nuestro, un tema de todos los días que tenemos que vigilar y cuidarnos, ¿no es cierto? Y ahí en base a eso viene la siguiente pregunta. ¿Qué trae la codicia a nuestras vidas? Veamos la palabra. Según la palabra de Dios dice, alborota tu casa, alborota su casa, el codicioso. Más el que aborrece, el soborno vivirá. Interesante la relación entre el soborno. Quiere decir que cuando nos dejamos sobornar es porque tenemos avaricia. Avaricia, ¿no es cierto? ¿Y qué hace? ¿Qué trae a mi vida la codicia? Alboroto, desorden, desobediencia a Dios. Eso es bien importante, Perly, de mostrarnos, ¿cierto? Eso es lo que a mí más me llamó la atención. El codicioso trae, ¿qué hace? Alborota su casa, su propia casa. Cambia todo. Entonces, cuando yo estoy tomando, estoy permitiendo que ese deseo esté en mi corazón, genero en mi vida, en mi entorno, un desorden. Desorden. Esto es muy importante porque muchas veces decimos, esto es un asunto mío particular, es una cuestión mía, nadie tiene nada que ver. No, somos parte de una familia, pertenecemos a un grupo social. Y todo lo que te pasa a vos, y si no es bueno, afecta a tu familia y a la gente que te rodea. Sigue cuidado, ¿eh? Cuando la gente enloquece con alguna avaricia y después destruye sus relaciones familiares. Así mismo. Entonces, veamos una segunda definición. Hay quien todo el día... Codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Qué hermoso provecho. No es cierto. Entonces, ¿qué trae la codicia a mi vida? Y me quita el deseo de dar. Es decir, cuando... Observá nomás, si no querés dar es porque ya andás codicioso. De compartir con otros, ¿sí? Algunos hasta somos codiciosos en nuestro propio tiempo. No, 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 no tengo tiempo, no, no me llamen, no, no voy a salir, no, no vengas. Es todo un tema eso, ¿sí? Es una lucha, el equilibrio, buscar el equilibrio en todo, pero vos imagínate que la clave en el reino de Dios para recibir es... Dar. Dar. Es un principio y los principios no se pueden alterar. Y si alteras un principio, ese principio te va a alterar a decir, digamos, vos o yo, trasgredo, violo un principio, ese principio me viola a mí. Qué duro, ¿eh? Tremendo. Entonces, por eso es que cuando yo tengo codicia en mi corazón, me priva a mí de dar. Y al dar, me priva a mí de recibir lo que viene de Dios conforme a los principios establecidos. Qué engañoso es el corazón del ser humano, ¿verdad? No te voy a dar, pero tampoco vas a recibir si no me das, ¿verdad? Tremendo. Como hijo de Dios, ¿puedo ser codicioso, Miguel? Buena pregunta, ¿eh? Sí puedo ser codicioso, aunque esto no esté bien. No estamos diciendo que está bien ser codicioso, pero claro que somos codiciosos mucho, hijos de Dios, porque es parte de nuestra vieja naturaleza. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos entender, ¿no es cierto? Yo vengo, le entrego mi vida a Dios, le recibo a Cristo como Señor y Salvador. Soy una nueva criatura, pero mi vieja, el viejo hombre, todavía está ahí. Y yo tengo que trabajar con eso para sacar esto que estamos hablando hoy, que es la codicia. Ahí es donde viene ese proceso de sanidad y de limpieza de la mente. Sí, tu chip tiene que ser limpio. Tienes que empezar a sacar una cantidad de información que no está bien si estamos viviendo de acuerdo a los principios de Dios. Y bueno, ahora nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Sí, uno de los pasajes que veíamos, ¿de qué nos habla? Habla de que el codicioso busca juntarse, ¿con quién? Con los codiciosos. Porque todos persiguen lo mismo. Y bueno, se juntan y es tremendo, ¿no es cierto? Y una última preguntita, ¿cómo puedo hacer para no ser codicioso? A ver, qué interesante, ¿cómo puedo hacer? Debo de verdad querer bajar, dejar de serlo y pedirle a Dios que me quite, que quite de mi corazón la codicia. ¿No es cierto? Entonces, Dios nos libra de nuestros enemigos, no nos libra de nuestros... Amigos. Amigos. Entonces, a través de lo que estamos hablando, a lo mejor Dios te mostró, a nosotros nos está mostrando áreas donde hay un deseo vehemente, desordenado, excesivo, por algo. Bueno, hay que soltar. Un deseo insano. Insano. Un deseo que no te va a dar paz. Así mismo. Entonces, nosotros deberíamos ver la manera de erradicar eso de nuestras vidas. Y con la ayuda de Dios todo es posible. Pastor, contanos qué va a pasar este final de semana, sábado 13, aparte del feliz nacimiento en la familia de Sortigosa del ingeniero Miguel, aparte. Aparte, aparte. Bueno, tenemos que hacer una invitación a todos los que están cerquita, de Cacupemí, Areguay, a los que quieran ir. Nosotros tenemos el próximo sábado 13 de octubre, vamos a tener un culto de acción de gracias. Si podemos mostrar, señor director, la invitación. Dice que tenemos el agrado de invitarle al culto de acción de gracias por las mejoras realizadas en nuestro templo ubicado en Cacupemí, Areguay, el sábado 13 de octubre, 20, 12 a las 18 horas, con la presencia de nuestros pastores principales, Emilio Betania Abreu, y de otras autoridades nacionales. Su presencia no son raras, pastores Miguel y Susi Ortigosa. ¡Felicidades! Muchas gracias. Qué hermoso para que ocupe mí. ¡Felicidades! Estamos felices porque vamos a presentar en Sevilla el templo cerrado. ¡Wow! Después de mucho tiempo el anhelo de nuestro corazón. Así que les esperamos. Hoy va a estar predicando Tito Servín, un joven que Dios lo usa. Así que a todos los jóvenes les esperamos hoy a las 18 horas. ¡Estupendo! Bueno, se acabó el tiempo, nos tenemos que ir, ¿sí? Y bueno, antes de irnos, mañana a Ceballos. No se olvide, sí, hoy al mediodía almorzamos con los niños en el comedor de Coellú, de 12 a 1 del mediodía. Después recuperamos clases, tenemos nuestro devocional. En la tarde, a las 4 y media y a las 6 de la tarde, proyección de un poema de salvación para los jóvenes de Ceballos. Y mañana a las 9, un tremendo servicio de adoración y predicación de la palabra. Te esperamos en Ceballos, en el centro mismo de la ciudad, en frente de la seccional colorada. Un abrazo enorme y bueno, por favor, no codicies nada, ¿sí? No codicies nada. Hasta el sábado que viene, que tengan una semana excelente.